El mexicano Luis Alavuelo Álvarez, que por cierto es medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, competirá en su primer evento del año en el tradicional Las Vegas Shirts. El certamen estadounidense se celebra en la modalidad bajo techo, cuenta con alto prestigio internacional, pues en él compitan campeones mundiales y olímpicos. Ya empezó el año, ahorita hay un poquito de turbulencia, es lo que está aconteciendo en el tiro con arco de México. Bueno, no por eso debemos de parar los entrenamientos, por lo menos las competencias de invitación a las que podemos asistir, como la de Las Vegas este fin de semana. En el cierre de su preparación en el campo de tiro en la ciudad deportiva, el Baja Californiano destacó que buscará torneos de polvo en Estados Unidos, como puede ser aproximadamente la Copa Arizona, debido a que por ahora se canceló el Campeonato Nacional de Exteriores en la Ciudad de México Selectivo a San Salvador 2023. Al final de cuentas, nos tenemos que preparar para la competencia que venga, dijo el abuelo Álvarez. Mi lugar está en el campo de tiro, entrenando mucho, poco, bien, mal. Yo sé que no ha sido el mejor de mis años, el 2022. Hubo mucha turbulencia, muchas cosas, pero al final de cuentas estoy aquí en el campo de tiro, tratando de hacerlo mejor para mí, para conseguir mis objetivos y mis metas, señaló el mexicalense. Quien vivirá su cuarto proceso olímpico destacó que sigue las mismas ganas, compromiso, ser de triunfo, con la misma emoción de tirar y ese anhelo de ganar una medalla olímpica en el deporte de sus amores, en el cual espera representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador del 23 de junio al 8 de junio. Por lo pronto se prepara en la ciudad deportiva y pronto asistirá a este torneo de corte internacional. Aquí lo tenemos a Luis Alberto Álvarez.